Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Aleluya. 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 Aleluya, un canto de corazón, aleluya, es la estrella de grande, aleluya, alegría, gozo y paz, aleluya. El Señor resucitó, aleluya, no hay tristeza ni temor, aleluya, el camino que cruzó, aleluya, lleva el corazón de Dios, aleluya. Su palabra sobre el mar, aleluya, es la paz y el amor, aleluya. Sobre el agua del amor, aleluya, hoy te invito a caminar, aleluya. Aleluya, tu tormenta se calmo, aleluya, en tu barrio es el Señor, aleluya. Salida y comprensión, aleluya. Salida y comprensión, aleluya. Salida y comprensión, aleluya. Al amas y patama, aleluya. Ahí es la estrella de verdad, aleluya. Un canto de corazón, aleluya Es la entrega de mi amén, aleluya Alegría, gozo de paz, aleluya Ahora tendremos nuestra segunda boleta Por ahí pasa, apagó mío Pobre mi paz, sacia tu ser Y vuelve en ti, se pone en frío Lo que tengo, lo que soy Adoro soy Te doy amor, te doy mi tiempo Sin ti no me harás Tú confías en mí Vive mi amor Vive mi muerto Lo que tengo Lo que soy Adoro soy Origo 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 Que grava, Señor, en nosotros lo escuto de caridad, para que haga vivir concordes en el amor a quien está saciado por los sacramentos pastuales, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por presentar, Señor Dito, quiero hacer presente el agradecimiento bien grande a todos los que han hecho posible las celebraciones que culminan en el día de hoy. Los que comenzaron allá en el miércoles de ceniza, los que organizaron los viajus y los distintos grupos, los que participaron hasta incluso en el viajus y el agua, el miércoles fueron creciendo cada viernes hasta el miércoles. A los pobres, un aplauso. 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 60, 60, 65 los niños, ¿no? 60, 60, 60, Да, 60, No. 60, 63 los niños y los jóvenes, specificos los jóvenes. el futuro de la fe en ellos transmitir una fe que pueda transmitir a los demás el futuro de los conflictos del mundo sean los jóvenes y los niños tenemos que transmitirles una fe viva que se confundía precisamente con todas estas actividades la pago de unir la pago de un partido a los diálogos para ayudarlos también y a los que hicieron y participaron en el sermón de las siete palabras con la vida y a todos ustedes que han hecho posible con su participación con su apoyo con su aporte en todas estas celebraciones yo decía yo decía ayer que ¿cómo ven ustedes de alta? de alta pues yo desde aquí les veo a ustedes de ellos y también y se los digo de corazón porque es una comunidad unida una comunidad que participa una comunidad de fe así como ustedes de todo esto lindo que hay con mi hijita y su hijo que está por ahí está madri que está en esa manera también con la hijita madri con mi hijita que está por ahí uno que lo hizo automata se da la mamá que está por ahí también en el coro así que cuando yo llegué lo dejó con todos y se trajo la red el signo de la red pero tiene que estar aquí y a todos los que han hecho posible todo esto que hemos podido hacer en esta semana mayor que no es el valor de uno de dos es el valor de muchos haciendo su compito eso es importante eso en una comunidad y a ustedes que a todos participan colaboran bien así que yo agradezco de esta razón no tenemos minutos de ayer ya a las 8 de la mañana vamos a ir a los matitos en su casa y estábamos funcionando con una rata desde ayer para conocer todas las cosas hasta que se cerró la iglesia casi a las 20 minutos de la noche y hoy todo el día llego bien porque acabo la misa también y yo me tomé la libertad de llamar a la autoridad a la autoridad me acuerdo de la autoridad por muchos años y cuando me salió el récord me decía el récord que no había ninguna avenida en Puerto Rico y en la solicitud de dos artigos había una persona y esa persona le dijo que sí, había una situación de buenabo que algunos transformadores lo habían ido y esto es lo que está pasando lo habían tirado en la noche con una jugada hicieron eso y entonces estaba pregando estaba haciendo todo lo imposible para hacerlo rápido vamos a confiar que así sea no es fácil vivir así en una casa con ancianos, con niños para nada es fácil así que es importante y si alguien nos está viendo con los medios y ustedes mismos si tienen alguna relación llame, incita, yo tengo la creencia para que o a la creencia llame por esa creencia bien o para que sea mucho lo que llame así que bueno terminando quiero felicitar de corazón que de verdad la luz del Cristo que unir a ustedes por esta celebración que les comporte y a través de ustedes iluminen sus hogares y a través de sus hogares iluminen a todos los otros ricos y a través de los otros ricos iluminen al mundo para que tengan tiempo mejor tanto a nivel como a nivel del país como a nivel del mundo que nos hace para el bien así que es importante eso hoy durante toda la la como se llama la octava de la Pascua se recita o se canta en gloria en la mesa la unidad diaria y también al final de la misa se obedece un don de aleluya que manifiesta la herida del corazón del cristiano por la resurrección del Señor así que vamos a hacer así también en una entancia de corazón aquí está la cabella si alguien la quiere para llamarles por el bien la voy a dejar aquí al lado de su hogar y pueden hacer de fe y nada más nos ponemos de pie un abrazo grande fuerte y con mucho cariño y a los que nos ven a través de Facebook pues también bendición nuestro cariño y pues nuestra bendición que el Señor esté con ustedes y con nosotros que inclinen las cabezas para recibir la bendición que les bendiga Dios Todopoderoso y la soberanidad pasual de los celebrados y con pasivo les defienda de toda acechanza del pecado amén el que les ha renovado para la vida eterna en la resurrección de su unimiento les pone con el encuentro de la inmortalidad amén y que han terminado los días de la pasión del Señor han sido y han participado en los gozos de la fiesta de Pascua puedan llegar por su gracia con espíritu insultante aquellas fiestas que se celebran con la bendición y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Hijo y Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén por el tiempo aleluya 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 damos gracias a Dios aleluya aleluya y un último aviso que es también importante las mascarillas no son obligatorias son recomendables que la comunión si es en la mano bien en la naturaleza estén bien ahora cuidar con más un poquito ¿está bien? felicidades que es el Señor que sufrió y de la muerte y de la muerte y de la muerte y de la muerte la hermosa y de la muerte y de la muerte también cuando un niño salmándolo que ha sido falso que a Dios ¡Gracias!